El Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas comenzó esta mañana el segundo encuentro desarrollado por este organismo donde destacados paneles expondrán y debatirán los mecanismos y herramientas con las que cuenta el Estado en materia de protección y ampliación de derechos. Además, se presentará el último informe desarrollado por esta entidad. Las jornadas están pensadas en trabajar, digamos, alrededor de exposiciones que hay los dos días por la mañana y a la tarde armar talleres con las personas de distintos lugares del país y de distintos perfiles profesionales y laborales que concurren en estos días para seguir armando la red que tiene que ver con una de las principales políticas que lleva adelante El Registro. Nosotros consideramos que para que los chicos rápidamente estén donde deben estar, que a veces es su casa y a veces no es, necesitamos generar redes formales e informales con fuerzas de seguridad, con el Poder Judicial, con otros organismos de los poderes ejecutivos provinciales, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática. Esa es una de las principales políticas. La otra es la tarea de registro, digamos, la tarea estadística y estamos pensando en una fuerte tarea de prevención a la luz de que principalmente la población con la que nosotros trabajamos son adolescentes entre 12 y 17 años que abandonan su domicilio por propia voluntad. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los cuales un adolescente se vaya de su casa? Esencialmente los motivos tienen que ver con el maltrato infantil intrafamiliar. O sea, ningún chico se va de casa porque quiere. Cuando un chico abandona su domicilio lo hace porque sufre. Y cuando nosotros empezamos a indagar en las causas de ese sufrimiento nos encontramos con que hay situaciones de maltrato. Se rechaza al novio elegido, se rechaza la elección sexual de un adolescente, se les confiere, perdón, maltrato físico, simbólico, abuso emocional, se los abandona. Todas estas razones hacen que los chicos piensen que no es en casa donde están mejor. Y se van. Pero la calle no es el mejor lugar y no es un buen lugar nunca. Entonces cuando hay falta de escucha en las familias y los chicos tienen derecho a ser escuchados, hay instancias en el Estado y sobre todo en el Estado Nacional que es donde yo pertenezco, que tenemos la obligación de escucharlos y de generar espacios de contención y de escucha para esos chicos. Y tratar de que cuando los encontramos vuelvan a casa si se puede volver, si hay una casa a la que volver. Y si no, los organismos de protección de derechos definirán cuál es el mejor lugar. Las abuelas no somos indiferentes a todo lo que es el Estado General de la población. Estamos con los adultos mayores, estamos con las mujeres agraviadas, estamos con los discriminados, estamos con los aborígenes y por supuesto la infancia. La infancia y la adolescencia creo que tienen que ser una preocupación de cada uno de los que habitamos este país. Así que bueno, de este seminario supongo este encuentro que se sacarán conclusiones valiosas. Van a asistir expertos, van a asistir gente de diferentes actitudes y actividades en este tema. Lo que me gustaría es que si el año que viene se hace otro, el resultado sea que hemos ganado. Es el resultado que uno espera. Porque a veces en otros encuentros internacionales donde se habla de la infancia, al año siguiente el resultado es que falta más para hacer en vez de haber restado. Yo creo que en nuestro país, que es un ejemplo para muchas cosas, para el mundo, se está trabajando muy bien el tema. Hay sobre todo disposiciones desde el Estado. En educación se está formando a la población mayor y menor, a los propios chicos, de cuidarse. Y el resultado es ese entonces, la ganancia. Por eso más satisfacción todavía para estar acá. Gracias. Gracias.